España es el cuarto país con mayor número de alarmas conectadas en hogares y negocios y uno de los más seguros a nivel mundial. Esto se debe principalmente a un elevado grado de innovación y democratización de estos servicios y a la estrecha colaboración público-privada entre fuerzas y cuerpos de seguridad y empresas como Securitas Direct. A raíz del estudio que hemos realizado hemos podido confirmar que cuando se trata de instalarse un sistema de alarma, casi el 80% de las personas lo que buscan es que nadie entre en su casa. Tres cuartas partes de ellos buscan que nadie entre cuando ellos están fuera de casa y la otra cuarta parte protegerse cuando ellos o sus familias están dentro de casa. Y de todos ellos, algo más de la mitad busca protección frente a posibles robos y la otra mitad protegerse frente a ocupación, que es un tema que ahora inquieta. Luego hay otro 15% que busca fundamentalmente ayuda ante emergencias por si algo pudiera suceder dentro de su casa y hay otro 13% que quiere controlar su hogar y saber qué está ocurriendo cuando ellos no están. Por ello, Securitas Direct ha diseñado una nueva generación de alarmas que logran anticiparse a las posibles situaciones de riesgo y actuar en menos de 20 segundos, avisando a fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en caso de que sea necesario. Se trata de un sistema de alarma de alta seguridad que combina cámaras y sensores avanzados que detectan movimiento, imágenes e incluso intentos de inhibición con un sistema de inteligencia artificial que procesa todas estas señales en tiempo real para predecir o identificar situaciones de riesgo real. De esta manera podemos actuar antes, respondiendo en menos de 20 segundos. Una nueva plataforma tecnológica que integra dispositivos avanzados de detección, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data y modelos predictivos que ayudan a detectar antes y mejor posibles intrusiones y situaciones de emergencia. No es solo la tecnología, esta tecnología se combina con el conocimiento experto de un equipo de profesionales altamente cualificado que sabe cómo responder en situaciones de peligro como emergencia. Y todo esto al final nos facilita ofrecer una mejor protección a nuestros clientes en sus hogares y sus negocios. Gracias a esta nueva generación de alarmas, anticiparse a las posibles situaciones de riesgo ya es posible.